Hay muchas historias, la de tu hijo que tiene una vida más... Mi hijo es hippie, como le digo yo. Yo cada vez que le digo hippie me dice no, happy. Porque está contento, está feliz. Pero vení, me gusta esa cosa no material, porque antes hablamos de eso. ¿Cómo hippie? ¿En qué sentido? Mi hijo a los 19 años tenía lo que tiene un chico de clase media que tiene la chance de elegir. Jugaba cine, jugaba al rugby, leció naval, y trabajaba en un gimnasio. Pero una vida normal de chico de 19 años. Y un día me dice, me voy de mochilero al norte. Y yo, que soy más fanático que él es con el rugby, dije, este se va tres meses, va a volver para la temporada en enero para jugar el plantel superior en marzo. Yo me hacía la historia. No volvió mal, pibe. O sea, se fue, apareció en México. O sea, empezó a evolucionar su viaje con una búsqueda interna. Al principio fue un viaje de exploración y de pronto se transformó en un viaje de autoconocimiento. Porque empezó a vivir ese viaje como un viaje espiritual. A ver, te lo estoy traduciendo. Sí, sí, sí. Es un viaje largo. Aprendió a hacer malabares. Y es el típico que vos ves en un semáforo, que preguntale, ¿de dónde sos? De Venezuela, de Colombia, de Uruguay, de Argentina. Que viven así, viven haciendo malabares. Con eso se dan, consiguen la plata y viven donde quieren y como quieren. La cuestión es que hizo un viaje eterno. En un momento yo me preocupé, pero dije, estoy criando un drogadicto. Y no me di cuenta, porque me daba cuenta que probaba esto, probaba lo otro. Dije, no, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Dije, ¿cómo lo recuperó este pibe? Digo, ya sé, lo llamo, le digo que lo extraño, lo extraño, que se venga para acá y yo lo vuelvo a mandar para donde esté. Era para verlo. Cuando lo fui a buscar a Ezeiza, te juro que lo hubiera dejado de vuelta porque yo estaba totalmente equivocado. Lo que me contaba de su viaje no era mi fantasía. Era un viaje de autoconocimiento de él donde me hablaba de meditación, de yoga, de un montón de cosas. Y vos entendiste que él estaba bien y vos estabas mal. Yo estaba mal. Yo era el adicto. ¿No me llevás? No hay lugarcito para mí para... Yo era el adicto. A tal punto, estuvo un mes acá, le sacamos las cuatro mulas de juicio y le hicimos plantilla nueva, le compramos bolsa de dormir porque estaba... Sí. ...al avión y se fue. Cuando yo cumplió 50, hace 5, me fui solo a vivir con él en Panamá porque nos encontramos ahí. Yo fui a vivir su vida. Entonces viví en la calle, haciendo malabares, en un hostel, durmiendo en la playa, durmiendo en la calle. ¿Cuánto sale eso? Un dólar, es carísimo. Acá hay de 50 centavos. O sea, yo podía pagar un poco más, pero me adapté. ¿Y qué te pasó como padre adaptándote? ¿Te gustó la vida que tenías? Es la persona más feliz del mundo. Tuve 10 días dándome cuenta que uno no necesita nada para ser feliz, que es un tema interno. Después, si tenés más o menos plata, siempre está bueno tener más. Pero si no la tenés, podés ser feliz igual. ¿Dónde dormían? En la calle. ¿Pero la calle dónde? ¿En un banco? ¿En la plaza? En cualquier lado. Abajo de un quinchito. Nos metimos en un par. ¿Y qué te pasó a vos, pero vos? Que habías estado en Fort Boyard, en... No en Fort Boyard, en Robinson, en Panamá, en la isla con megaproducción, que después se vendió a Rusia. Me sentía protagonista de mi propio reality. Claro. Vos estabas solo con tu hijo durmiendo en la calle. Sí. Era el protagonista de mi propio reality. En vez de ser el conductor del reality de otro, pero te gustaba la vida para él como padre. Porque uno padre... Es que, ¿sabés qué? Adentro de esa vida nómade había un algo espiritual. No había un... Un reviente. Sí. Tenía un contenido como... Tenía un contenido y una razón de ser. A tal punto... No le importaba lo material vos que toda la vida hay que... No, agarramos, me acuerdo, papaya de la calle y comíamos eso. Un día nos fuimos a una playa, pensando que era una movida linda. Llegamos a la playa, era como estar en Puntamagotes en invierno. No había nadie, ni nada. No teníamos comida. Una carpa. Llegó flotando un coco y una cerveza. Esa fue nuestra cena. Esos Tom Canks. Te juro por mi vida. En el medio del mar, teníamos un saquito de té. Dijimos, bueno, tomamos un té, unas galletitas que teníamos. Y de pronto vino un coco flotando y una cerveza cerrada. Que yo no tomo alcohol, así que tomo él. El coco lo rompimos, comimos el coco. Dormimos felices, el otro día nos levantábamos, nos fuimos. Viste, cosas mágicas. Y ahí empecé a descubrir lo mágico que hay alrededor nuestro y que no le prestamos atención. ¿Y dónde está ahora él? Él está viviendo en Córdoba ahora, porque siguió con su vida, estuvo acá en Capital. Quiso volver a la civilización. No pudo. Se dio cuenta. Es difícil volver, ¿no? No, no, se dio cuenta que él preferiría otra cosa. Y en vez de irse lejos, hizo algunos viajes internos y terminó viviendo. Hay una comunidad a Córdoba, esa onda. Sí, sí, pero la comunidad es toda la gente que vive ahí. No es una comunidad que sos de mi bando. Claro. Y se arregla, ¿se arregla? ¿Vos no lo ayudás nada? No, no, no. Lo ayudé a la muela. A la startup, sí. En el principio, sí. Pero después dije hasta acá y él se arregla. Pero es muy lindo que como papá también los respetes, ¿no? Y acompañes en esta... Es que mide un metro noventa. No te le parás bien, pero... Está seguro de tu hijo, ¿no? Está seguro de tu hijo, ¿no? Un metro noventa. Pero me dice papá, está bien. Quiere el libro Un coco y una cerveza. De pasión divina para un título de mi libro. El famoso Ghibli con obra social. Es así. Yo le pago la obra social. Pero porque él no tendría obra social. Claro. No, no necesito. Vos querés. Es una necesidad tuya, ¿no? Es mi tranquilidad porque... Claro, está bien. No, es una locura. Tremendo. Bueno, gracias, Julián. No, de nada. Gracias.